y ahora yo marico una vez que te acuerdas una tipa ahí marico claro está la cara calísima diga lo mamá huevo no sé marico si se callaban marico y hablaba pasito marico o sea estamos hablando a todas las maneras y hablaba pasito mamá huevo que te pasa marico habla duro marico